Cambiar la voz de Alexa. Luego configuración. Opciones del dispositivo. Idioma del dispositivo. Eligen de inglés a español o español a inglés. Voces de Alexa. Pueden ir probando los diferentes tipos de voces, en cada idioma que seleccionan. Y esta será mi voz cuando me hables en español. Cuando me hables en español.